Muchos ya sabían de este tesoro desde hace muchos años. Detectoristas expertos, con las mejores máquinas, cazadores de tesoros, videntes, médiums y hasta brujos y radiestesistas. Todos confirmaban su existencia con sus superpoderes o supermáquinas. Pero nadie podía desenterrarlo, porque al querer meter la pala o el pico, fuerzas extrañas los atacaban con mareos, vómitos y zumbidos en los oídos. Cerraban las puertas y nadie podía salir. Existió en una casa antigua de la zona centro de Guadalajara, por la calle de Angulo. Los antiguos dueños compraron esa casa precisamente porque estaban enterados que ahí habían enterrado un valioso tesoro en plata y oro que provenía de los cristeros. Un padre del Templo del Sagrado Corazón, al enterarse del movimiento del gobierno, se encargó de reunir y esconder muchos de los cáliz de oro y plata y demás utensilios de muchas de las iglesias de alrededor, donde reunió una gran cantidad de estos mismos. Pero lamentablemente fue perseguido por los soldados y pasado por las armas, él y seis personas más, que enterraron en esa misma casa del centro. Quédate hasta el final, que te aseguro que tu ímpeto implacable de curiosidad, conocimiento y razonamiento estarán complacidos. Aquí la historia. Ya mucho se ha comentado de la época de los cristeros y sus extraordinarias historias, donde hasta películas de Hollywood se han hecho. Pero cada historia es única y conmovedora, como la de este padre con el nombre de Norberto Tellez, donde al percatarse del movimiento antieclesiástico del gobierno de esa época, se da la tarea de ser el custodio y recaudador de todos los instrumentos litúrgicos para oficiar las misas de los templos e iglesias que estaban a su alrededor del centro, donde alcanzó a recolectar las del Templo de San Juan de Dios, de Santa Mónica, San Agustín, Santa María de Gracia y San Francisco de Asís. Se supo de estos lugares porque este padre dejó un testimonio de lo recaudado entre sus pertenencias, que este mismo fue resguardado por los dueños de esa casa después del movimiento armado. Era una gran cantidad de oro y plata, joyas y hasta monedas en oro y plata, sin duda un gran tesoro. Padre conocía muy bien a la familia de la casa de Angulo, quien acompañado de seis ayudantes cristeros y armados, los custodiaron hasta ya no poder más, porque el gobierno ya estaba sobre ellos y es cuando se resguardaron en esta casa. Así lograrían esconderse durante tres meses, pero sentinelas vigilantes lograron descubrir la casa donde se escondían los cristeros y el padre. Y una noche de invierno en la madrugada, entraron sigilosamente buscando a aquellos rebeldes con golpes y gritos, los llevan al patio de esa casa, los obligan a desertar de su religión y a entregarse al gobierno, que por supuesto nunca nadie aceptó, y los fusilaron a todos con el famoso grito, ¡Viva Cristo Rey! Los soldados desmantelaron la casa, pero nunca encontraron el tesoro guardado. Los dueños de la misma no vivían ahí, pues se las habían prestado para resguardarse, donde al enterarse de lo sucedido, corrieron a esa casa y contemplaron la escena fatal que dejaron los soldados del gobierno. Eran tiempos muy difíciles, había todo tipo de escasez y hembruna, y sobre todo, mucho miedo de la gente, que no quería salir por temor a ser ejecutados. Y los dueños decidieron darle santa sepultura a los siete cuerpos inertes, ahí en ese mismo patio de su casa, pues no tenían dinero para llevarlos a un panteón. Podían ser observados también por los soldados, y al ver que lo hacían en nombre de la iglesia, corrían mucho peligro. Donde al sepultar al padre, vieron entre sus ropas un papel ensangrentado, donde daba testimonio de todos los objetos litúrgicos que tenían en su poder y custodio, y que dejaron escondidos en algún lugar de esa casa. Los dueños, por más que buscaron el grandioso tesoro, jamás encontraron nada, y suponieron que fue en otro lugar donde el padre tal vez habría escondido o enterrado ese tesoro. Ya nadie de esa época quería vivir ahí, pues estuvo para rentarse muchos años, y nadie la habitaba, hasta que fue vendida a su nuevo dueño en 1949, quien sería un sobrino que la adquiriría por una módica cantidad convenciendo a su tío que esa casa ya no le servía para nada. Pues él ya sabía de los acontecimientos ocurridos, e intuía que ahí seguiría ese tesoro en algún lugar, escondido bajo sus paredes, o sus cimientos. Este mismo en esa época, llevó a un clarividente para ver si ubicaba este mismo tesoro. Le dijo que efectivamente, existía un tesoro en esa propiedad, pero no lo podía ver, estaba custodiado por espíritus altamente aturdidos y más entes del bajo astral. Después de un tiempo decide rentar esa casa, pero nadie lograba durar mucho tiempo, porque decían que todas las noches, en punto de las tres de la mañana, se escuchaban balazos y golpes y toquidos en toda la casa. Sentían muchos escalofríos y mareos, y ya no aguantaron más. Desde ese momento, se corrió la voz de la casa de Angulo, que nadie quería vivir ahí porque asustaban. Pasarían muchos años más, hasta que fue vendida también en 1960. A don Agustín de la Parra, quien la compró al sobrino, no sin antes este mismo contarle la historia y su versión de esa casa. A don Agustín no le interesaba ni los fantasmas, ni los tesoros, pues no creía en esas cosas, simplemente la compró como inversionista, donde después fue rentada como oficinas. Muchos años fueron pasando, donde cada vez más personas experimentaban sucesos paranormales y se correría la voz, una vez más, de la casa embrujada de Angulo. Don Agustín, al morir, heredó esta casa a su hija menor en 1986, quien tuvo la necesidad de vivir ahí por causas del destino, no sin antes remodelarla. Fue cuando al contratar personal especializado, uno de ellos, que era plomero, estaba quitando las llaves antiguas del lavadero del patio, cuando escuchó una voz que le decía susurrante. Soy José, soy José, soy José. Él volteaba por todos lados y no veía a nadie. Esto ocurriría durante toda una semana, hasta que habló con la dueña y le dijo que ya no quería trabajar más ahí porque lo asustaban. La dueña ya sabía lo que pasaba, pero no le daba importancia. Y este plomero le dijo que él conocía a un chamán que liberaba casas y hacía limpias. Ella con una sonrisa le dijo, está bien, tráigamelo. Este chamán traía a tres personas más, quienes eran sus ayudantes y también videntes. Ellos inmediatamente lograron vislumbrar la energía psíquica de dolor y angustia almacenada entre sus paredes impregnados en ese patio. Uno de ellos observó una imagen mental por un microsegundo de la existencia de reliquias y ornamentos de oro y plata debajo del lavadero de ese patio. Y el chamán logra por cinco segundos contactar a José, quien fuera el nombre de uno de los custodios cristeros del Padre. A éste nunca logró verlo. José lo único que pedía era, ayúdenme, ayúdenme, soy José, soy José. Toda la casa se volvió fría y maloliente. Las puertas no se podían abrir, nadie podía entrar ni salir. Fueron momentos de miedo y angustia, donde después de una oración por todos los presentes, se pudo liberar un poco ese ambiente. El chamán y su ayudante le dicen a la dueña que existe un tesoro que está justo debajo del lavadero que querían arreglar. Le dice que observó una imagen mental de muchos cáliz, copas, candelabros y monedas de oro y plata, pero nadie puede ni podrá sacarlos, pues está impregnado de energía de muerte y demás entes malignos. Después de unos días, la señora decide contactar a unos expertos cazadores de tesoros con los mejores aparatos de esos años, los cuales lograron detectar efectivamente señales muy fuertes de diferentes frecuencias entre oro y plata debajo de ese lavadero del patio mayor. La señora ordena escarbar, pero a los primeros palazos, éste se rompe del mango y nuevamente todos comenzaron a sentir náuseas y vómitos, los cuales hicieron abandonar esa excavación. Y por fin comprendieron que era imposible su extracción. La señora seguiría viviendo así en esa casa hasta el año de 1991, que fuera cuando al contratar a una nueva trabajadora doméstica, pues la anterior no aguantó los sustos y ruidos y se marchó. Y para variar, se fue corriendo despavorida, llena de miedo, pues dice que veía a muchas personas en el patio con pistolas y rifles, que como de la revolución, siempre a las 3 de la mañana. Un día, la nueva colaboradora con el nombre de Lopita tuvo la necesidad de llevar a su trabajo a su hija llamada Milagros, pues con tan solo 8 años no tenía nadie donde dejarla a cuidar, no sin antes pedirle permiso a su patrona, la cual accede sin problema, con la condición de que no se distraiga de sus labores. Lopita, ya lavando los trastes en la cocina, le dice a Milagros que se vaya a jugar con su muñeca al patio. Pero después de unos 5 minutos, escucha a su hija entablar una conversación fuera de lo común para una niña de su edad. No la podía ver, pues el patio estaba del otro lado y tras un corredor muy amplio pero escuchó claramente, pues el sonido rebotaba entre esos techos altos casi cualquier eco y susurro que su hija le decía a alguien. No te preocupes, yo te voy a ayudar a salir de ahí. ¿Por qué tienes tantos trastes de ese color? Yo me llamo Milagros, ¿y tú? Hasta ahí escuchó su mamá. Es cuando llega al patio y le dice muy alterada, Milagros, ¿con quién hablas? Con José, mamá. ¿Y quién es José? ¿Dónde está? Yo no veo a nadie. Ahí está mamá, ¿qué no lo ves? La mamá sintió como todo el cuerpo le recorría un escalofrío de espanto. Agarró a su hija y se la llevó a la cocina. Lupita ya sabía que su hija era especial, pero no lo comprendía del todo. Milagros fue si etemesina y los dos estaban a punto de morir en el parto. Pero Lupita dice que solo vio una luz brillante y se durmió. Y su hija estuvo casi un mes en incubadora y cuidados intensivos. Es por eso que la hizo llamar Milagros, porque fue un milagro de Dios que sobreviviera. Desde pequeña, Milagros habla sola y un día la llevó con un padre el cual le dijo que la niña tiene un don especial y un corazón de oro. Pasaron los días y a la semana siguiente la volvió a llevar a su trabajo, pero esta vez la dueña pudo ver y escuchar cómo la niña habló con alguien en el patio justo en frente del lavadero donde la señora ya sabía que existía un tesoro. La niña solamente voltea con la señora y le dice señora me dice José que se lleve lo que está aquí abajo y que vaya a la iglesia a rezar mucho. La señora se quedó pasmada pues sabía que la niña pudo abrir el portal de comunicación con esos seres y le dijo el mismo nombre que ella ya sabía que estaba atrapado ahí de ese espíritu con el nombre de José. En ese momento entró un hijo y ella con pico y pala y comienzan a abrirse paso y sacar la tierra debajo de ese lavadero. Después de metro y medio entre los escombros y todos regados se logran ver cuatro cáliz, dos juegos de candelabros, copas varias, cuarenta y cinco monedas de oro, anillos, cubiertos, vasijas y algunas otras joyas y cinco juegos completos de liturgias todas de oro y plata. La niña no estaba presente pero dice Lupita que la niña en la cocina todavía seguía platicando y hasta sonriendo. Al final que sacaron todo la niña se le acercó a la dueña y le dijo si quiere yo la acompaño a la iglesia para rezar mucho y mi mamá también va a ir. Esta historia nos la hizo llegar el hermano de la señora Lupita quien comenta que su sobrina y su hermana fueron recompensadas con varias monedas de oro y plata lo cual le sirvió para irse a su pueblo natal en Nayarit a comenzar una nueva vida. Asegurando así los estudios de la niña Milagros los cuales hoy en día es una excelente abogada que defiende los casos más justos y nobles. Si te ha gustado esta historia por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal Explorador Místico y Leyendas y te recuerdo que puedes mandarnos tus historias de tesoros a nuestro correo de producciones del carmen arroba gmail punto com hasta pronto punto